Música Hola amigos, que rico estar con ustedes nuevamente en el show de los huesitos un programa diferente donde orientamos desde la prevención como funciona el sistema musculoesquelético con un propósito que usted allá en su casa puede identificar estas estructuras principalmente para que no se lesionen y si tiene lesiones pues lo más importante es consultar esto no es un consultorio donde podemos dar diagnóstico básicamente el propósito de este programa es que usted en su casa pues identifique estas estructuras y si tiene algún tipo de afección o difunción o alteración a nivel del sistema musculoesquelético haga una consulta Amigo Georgie, ¿cómo estás? Jorge, bien hermano Yo te veo como medio, mira ve Sí, me falta algo, no sé No lo deje por allá en la mesa ni nada Sí, aquí dejaste un pedazo Georgie, tema de hoy Anatomía del pie Anatomía del pie Pero usted va a decir, pero venga, yo que voy a ver un programa anatomía del pie pues ¿por qué voy a ver anatomía del pie? Pues básicamente con un principio es contarle cómo funciona el esqueleto los ligamentos, los tendones, los músculos, qué función tienen porque se viene una serie de programas entonces la idea es que el inteligente sepa dónde está la afección y que conozca el esqueleto también es importante Sí señor Bueno, listo, entonces miremos acá de una forma muy sencilla la estructura del pie El pie tiene un arco interno que es el arco mayor donde tenemos muchas veces unas patologías o una característica del pie que es el pie plano donde el pie se desciende que estoy mostrando acá Que no tiene puente como le dicen Exactamente, pero no todos los pies planos son pies planos Muchas veces creemos que el pie plano es patológico Georgie pero generalmente no siempre es pie plano Entonces tenemos en el arco interno, el arco mayor en el arco externo, el arco menor que está conformado por estructuras óseas y articulares que dan un sostén los ligamentos Los ligamentos son un sistema que se tiene a nivel de los huesos que unen el hueso con hueso y dan la estabilidad, son estabilizadores estáticos Miremos aquí Georgie en una imagen para que te quede mucho más fácil los tridentes también que son los huesos del pie Miremos acá Vamos a verlas Entonces tenemos un hueso largo Sí señor que es el peroné un hueso más grueso que también es largo que es la tibia y articula con otro hueso que está acá que se llama el astrágalo El astrágalo articula y permite este movimiento Georgie de hacer el pie hacia arriba y hacia abajo Eso es Y abajo tenemos un hueso importante que es el calcáneo el hueso del talón del talón Calcáneo Sí señor Y se articula con otro hueso que son el escafoides y uno aquí que se llama el cuboides y tenemos tres cuñas que están en esta zona y tenemos los metatarsianos cinco metatarsianos y tenemos las falanges Sí señor para los dedos del pie Ahí están las estructuras óseas Pero tenemos unas estructuras que son ligamentarias Georgie que tienen la estabilidad del pie Pasemos a la siguiente En la siguiente encontramos entonces el sistema de sostén que es estático Este sistema no se contrae pero manda información Georgie al cerebro Manda la información de la posición de ese pie de los cambios de velocidad ¿Producto de qué? Y unas tensiones que tienen estos ligamentos Estos ligamentos además tienen la posibilidad de informar si hay dolor o no hay dolor a nivel articular Cuando tenemos un esguince por ejemplo Georgie que se esguinzó el cuello del pie que tuvo una diversión del pie una inversión del pie realmente son inversiones el movimiento que se hace hacia adentro Georgie llama movimiento en inversión 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 Lo miran feo y se le voltea el pie Entonces eso hay que poner mucha atención porque estos sensores como radares que informan la posición al cerebro con la parte tendinosa la zona muscular se pierde esa capacidad de ubicación en el espacio ¿De quién? De ese pie Entonces no se apoya igual Quiere decir que las reacciones del esqueleto para protegerse están desvirtuadas Eso va a traducirse en una condición mecánica que desfavorece para la rodilla Importante que en la anatomía del pie identifiquemos que si hay una estructura que está distendida en este caso un ligamento hay que rehabilitarlo Georgie Eso es fundamental ¿Cirugía? No siempre Georgie Cuando tenemos esguinzas que son residuantes que ya están muy largos los ligamentos son esguinzas de gado 3 con una abulsión con un arrancamiento de ese ligamento en la zona donde se inserta en el hueso es quirúrgico Tenemos el sistema muscular Miremos acá Georgie los músculos que también hacen parte de esa función de movimiento son los que realmente permiten la movilidad de ese pie También tenemos sensores de posición de tensión en los músculos igual que en la parte tendinosa Y las articulaciones pues que estas articulaciones que son muchas articulaciones se pueden ver alteradas con los años Georgie principalmente cuando tenemos sobrepeso cuando el calzado no es adecuado Pasemos a la siguiente imagen para que miremos aquí el sistema articular que son muchas articulaciones Todo esto que vemos acá son articulaciones donde está protegido de cartílago esos cartílidos también se pueden ir lesionando debridiando y producir artrosis Georgie empezamos con la anatomía del pie vamos a hacer otro programa de anatomía donde expliquemos cómo funciona la anatomía para la musculatura cómo esa musculatura genera movimientos del pie que los evidentes puedan identificar para otros programas cuando tengan una facitis plantar una talalgia una tendinosis un neuroma de morto con enfermedades que presentamos en el pie los puedan tratar Todo eso lo vamos a explicar Todo eso lo vamos a explicar ¿De acuerdo? Sí señor Muy bueno Amigos hasta la próxima seguimos aquí con ustedes en Telemedellín Chao, chao